Estamos totalmente aterrados, aterrados con lo que pasa en internet ahora. Vemos como los grupos de izquierda publican, tú publicas algo que tenga que ver a favor de la izquierda, de los progresistas o de cualquier tema que les sea favorable a ellos y no vas a tener ningún problema. Tú puedes crearlo, subirlo, montarlo, publicarlo, retuitearlo, recompartirlo y no vas a tener ningún problema. Pero hay donde tú hables a favor de la derecha, por ejemplo en los Estados Unidos, hay donde tú hables defendiendo a Donald Trump, hay de que tú hables en contra de la izquierda de los Estados Unidos, es decir, en contra del presidente Joe Biden o cualquiera de sus súbditos, inclusive si tú hablas en contra del Partido Comunista Chino, vas a tener muchos, muchos problemas y estos problemas son de censura y de seguimiento por parte de las autoridades. Hoy en día las grandes empresas de tecnología tienen totalmente censurado a todo el mundo, pero hemos caído en una lista, en una lista, en una lista, las personas de derecha, hemos caído en una lista como si fuéramos terror, ya saben qué, solo por decir la verdad. Los medios alternativos se han vuelto un problema para las grandes empresas de tecnología y los fines de ellos de cambiar su mentalidad a los jóvenes y ustedes saben muy bien de qué estamos hablando. Cambiar su mentalidad política y cambiar todo lo que tenga que ver con el famoso banderita de arcoiris de todos los colores y todo ese rollo que le vienen implantando a los jóvenes aprovechándose precisamente de las redes sociales. Esto no lo ha hecho solamente Facebook, entre otras empresas que son miembras de un grupo que creó Facebook para combatir la derecha en los Estados Unidos, están Reddit, Snapchat, propietaria de Snapchat, Instagram, propietaria de Facebook, Verizon Media, LinkedIn de Microsoft y el servicio de intercambio de archivos Dropbox. Y esta lista obviamente se sigue expandiendo. Increíble lo que está pasando. Ahora no se puede hablar en contra, nada en contra de la izquierda, nada a favor de Donald Trump, nada que tenga que ver con las buenas costumbres a que están acostumbradas las personas, valga la redundancia, las buenas costumbres y las cosas como deben ser naturalmente. Quieren meterle a la gente cosas raras en la cabeza y qué mejor que las redes sociales. Pero si usted critica eso, inmediatamente es calificado dentro de una lista. Increíble, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Déjame en tu comentario qué opinas de esto. Suscríbete y dale like a la campanita. Chao.